¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Y hace solo unos minutos se acaba de retirar la presidenta Dina Boluarte, resguardada por una importante custodia policial. Nosotros nos hemos movido a la sede principal del Ministerio Público porque tenemos entendido que su abogado Joseph Campos iba a brindar declaraciones. ¿A qué hora llegó la jefe de Estado? Estaba citada para las 9 de la mañana, pero llegó minutos antes, 8 y 45 aproximadamente. Luego de ello ingresó a las 9 y por 3 horas ha estado declarando. ¿Tenemos entendido y podríamos confirmar eso? El abogado tendría que reconfirmar porque tenemos la información de que sí, a diferencia de la última vez que estuvo aquí en la fiscalía, ha brindado declaraciones y ha respondido a algunas interrogantes del Ministerio Público. El caso básicamente en el que se le está investigando es por las muertes que hubo durante los primeros meses del año en las marchas contra el gobierno, precisamente de Ina Boluarte luego de que asumiera el cargo tras la encarcelación del presidente Pedro Castillo. A esta hora todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, estamos apostados en los exteriores del Ministerio Público. Pamela, no ha habido mayor movimiento. Hay que señalar que hace aproximadamente una hora llegaron personas que están en contra del gobierno de Boluarte con banderas negras, oscuras, a mostrar su rechazo precisamente a la gestión de la presidenta Boluarte, pero no se han registrado mayores altercados, la policía estuvo presente también, no hubo ningún contratiempo, impase o enfrentamiento. Y bueno, estamos a la espera de Joseph Campos, entonces su representante legal. Precisamente, este es el grupo de personas que te había señalado que se habían acercado a arengar en contra de la presidenta, bueno, con pancartas, banderolas. Y esta es la situación, Pamela, que tenemos a esta hora de la tarde. No sé si tienes alguna consulta allá en estudio. No, en todo caso, precisiones, ¿no? Porque si la presidenta se ha demorado alrededor de tres horas dentro de las instalaciones del Ministerio Público, uno entendería que sí ha respondido las preguntas, ¿no? Tomando en cuenta y comparando, por ejemplo, lo que sucedía con el expresidente Pedro Castillo, que se negaba y simplemente respondía, me reservo el derecho, me reservo el derecho. Sí, precisamente, a diferencia de la última vez que Dina Boluarte estuvo en la Fiscalía, esta vez sí se contó con la presencia de la Procuraduría como tal, por eso entendemos que sí se ha podido dar de una manera adecuada y la información que tenemos desde dentro es que sí ha respondido a las interrogantes del Ministerio Público, Pamela. Bien, más temprano también, Brian, hubo una denuncia por parte de un grupo de colegas, me parece que fue antes de que tú llegaras, porque la policía no había permitido que estuvieran en los alrededores, en la puerta de la Fiscalía. Sí, efectivamente, ahora ya se ha quitado la reja, ya se puede caminar por aquí, ahí pase peatonal, pero tanto en los ingresos del lado derecho como en el de Girón, Cusco, habían colocado rejas con una gran cantidad de agentes policiales, impidiendo el paso no solo a los periodistas, sino también a los peatones, a los transeúntes, que, bueno, pasan por este lugar. Esto asumimos para evitar que nosotros nos apostemos por la cochera, que es por donde salió la presidenta, ya que no la hemos visto, digamos, ingresando a pie, sino por la cochera en el vehículo, también resguardado por la Policía Nacional. Bien, justo tenemos, Brian, el tuit que ha lanzado la Asociación Nacional de Periodistas, que rechaza el impedimento de cobertura de ingreso de Dina Boluarte a la sede de la Fiscalía. Periodistas de diferentes medios intentaban registrar un hecho de interés público en exteriores de una institución pública. No hay justificación válida para este proceder. Vamos a estar pendientes, entonces, de las justificaciones que se vayan a dar, si es que las hay, esperemos, ¿no? En todo caso, también a la salida del abogado de Dina Boluarte, ¿no? Para que pueda dar algunos detalles de cómo ha sido la presentación de la presidenta ante el Ministerio Público. Gracias.